y hoy toca el vídeo de favoritos de 2023 hola a todos qué tal hoy toca el vídeo de favoritos de 2023 sé que os gusta más el vídeo de cosas que no volvería a comprar pero ese pues ya lo veréis la semana que viene o dentro de unos días este año la verdad es que no he comprado demasiadas cosas no lo he hecho puede parecer mentira pero es así porque me ha costado mucho seleccionar tanto los favoritos como los odiados me ha costado un montón porque no tenía de dónde sacar de cosas que he comprado este año y de hecho habrá cosas que no son cosas que he comprado este año entonces voy a empezar por cuadernos voy a empezar por cuadernos que van a ser a ver ya sabéis cuáles han sido mis cuadernos favoritos este año uno son agendas otros son cuadernos son agendas que se pueden tratar como cuadernos por tanto estoy muy contenta con ellos mis cuadernos favoritos este año han sido las hobonichi las hobonichi a 6 a 5 este es el cuaderno hobonichi este sí que es cuaderno y la verdad es que me gusta mucho tengo varios de estos porque me parecen geniales y tienen un papel maravilloso la agenda wix esta me gusta para un uso concreto y este año la voy a empezar a utilizar para dos cosas distintas aparte de esta pero bueno ya os contaré así que muy contenta muy contenta con la calidad del papel con los accesorios me gusta mucho 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 así que estos cuadernos son mi descubrimiento del año desde luego y no sé por qué no los había comprado antes supongo porque eran muy 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 caros porque la primera vez que los vi no sé si fue hace dos años costaba un cuaderno 200 euros y de saber no en amazon claro eso sí en amazon luego ya te das cuenta de que no cuestan eso en realidad otra de mis cosas favoritas este año ha sido este estuche es en concreto este no bueno si este me ha usado mucho pero más el grande porque tengo cuatro para almacenar casi todas mis plumas menos las plumas que no me interesa almacenar y estoy muy contenta estoy muy contenta con el espacio que ocupan con que quepan tantas plumas con que estén también protegidas si me hacen falta pues las cojo las saco de ahí las meto en este este no pesa nada para llevarlo por ahí caben 10 plumas pero aún me gusta más para llevar por ahí este es cierto que este no lo compré este me lo envió la marca pero es maravilloso o sea este estuche una vez lleno es que no pesa nada no pesa nada y puedes llevar 20 plumas dentro sin ningún problema y aquí dentro están otros de mis favoritos del año bueno por un lado la hondian c3 esta pluma es mi última adquisición de hondian escribe como todas las hondian por tanto es de clic pero va muy duro escribe como todas en fin podría haber puesto cualquiera si lo hubiera puesto por la forma de escribir pero es que es preciosa es tan bonita que me encanta ahí me he dejado me he dejado una me he dejado la n9 bueno os puedo enseñar una parecida pero desde luego esta no entraría en mis favoritos estas las vine p50 como exteriormente me gusta mucho y la hondian en el 9 es exactamente igual por fuera bueno no es exactamente igual pero es muy 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 parecida pero esta se va al lado contrario de hecho pero si es es la que tiene los colorines así y bueno os ha enseñado por aquí alguna vez y se me olvidó en casa luego está la twist y coral la twist y coral es preciosa escribe genial en fin todas las twist y son bastante similares aunque sí que hay una twist y concreto que se va a ir a mi vídeo de cosas que no volvería a comprar porque me tiene harta pero bueno esta no es el caso de esta esta es preciosa y funciona genial y además las twist viejo te me parecen mucho más cómodas a la hora de escribir que las twist viejo pero bueno ya le queda poca tinta la tengo que cargar luego están las moon man las man a uno esta es mi favorita del año esta es maravillosa que bueno sabéis que es una copia de la pilo cables por tanto si una os gusta os van a gustar el resto son plumas muy cómodas plumas muy rápidas de usar y éstas tienen la ventaja de que si las pierdes no va no te va a dar un infarto porque valen 20 euros menos incluso porque yo creo que ésta la conseguí por 16 y está por 17 entonces pues es una buena pluma para empezar también este estuche me ha gustado un montón es verdad que éste tampoco lo compré que éste me lo mandaron pero es precioso es muy guay es muy cómodo y es el que llevo ahora siempre encima siempre siempre llevo éste lo cargo con las seis plumas que más me apetece usar y lo llevo encima de hecho ahora está con todas las twist me porque lo uso más en casa y cuando está en casa está con todas las twist me luego bueno tengo está porque la otra me la ha dejado en casa pero la carrusel de color champán es una maravilla estas son todas muy bonitas vale todas me gustan mucho pero las últimas que me han mandado me las han mandado en plumbing m y aquella es la última que me mandaron efe y yo no sé por qué escribe maravillosamente es la que más me gusta de todas las que tengo entonces pues aquella es un 10 y estaba que es el mismo diseño vale pero el color es diferente y como no me lo ha traído pues os enseño esta cuál ha sido el top de mis cosas favoritas de este año que repetiría si no fuera tan caro y que me ha encantado y que quiero más la pilot cables esta es la edición limitada 2022 que era en color coral este año han sacado es también roja no creo que sea este mismo rojo será un rojo diferente y las partes metálicas son negro mate o sea son algo similar a esto no me gusta tanto la de este año pero bueno y luego han sacado ahora que esto creo que ya os lo dije en alguna parte que han sacado una en japón que no se puede comprar fácilmente que es marrón o sea es marrón en el centro y degradado hacia un color crema en los extremos es preciosa es preciosa pero ya lo he visto en una web y vale 500 y pico euros y de hecho está agotada y es la única web que la vende porque no no se permite la venta online de esa pluma por tanto pues sólo la puedes comprar si alguien la compra y la revende que es el caso que imagino que la pluma su precio original no es tan caro como en esa web y luego estarán ebay pero también estará 500 500 y pico euros porque la morada que sacaron el año pasado que era blanca y hacia los extremos eran morado pues también valía 500 euros 600 euros una barbaridad pero bueno de ilusión también se vive y a lo mejor pues en algún momento la consigo porque es que me parece preciosa porque además el cuerpo es mate no es brillante y es que esta pluma es una maravilla es súper cómoda es genial o sea la primera que yo conseguí fue la pilot décimo está bien escribe bien pero cuando probé esto es que cambié de idea es que vamos no quiero escribir con otra cosa que no sea esto es maravillosa y le cambié el plumín plumín efe si vais a comprar una pilot cap les no es fácil conseguir las nf pero se puede y no recomiendo el efe aquí en españa las venden en f y en m si no recuerdo mal pero por ejemplo un cruzal podéis cambiar podéis pedir que los cambien el plumín y los tienen si no todos prácticamente todos menos el fm que es como un intermedio entre f y m que venden solo en japón y podéis pedir que os pongan el efe no lo hagáis a mí no me ha gustado nada el efe pero bueno ahora lleva el plumín que llevaba a mí mi pilot décimo que es el efe y estoy contenta con ella y la pilot décimo en cuanto acabe ese plumín efe del demonio la limpiaría y la guardaría hasta que pueda conseguir otro pulmín efe pero esta es mi ganadora de 2023 mi ganadora absoluta y total bueno seguida de cerca por estas dos que además pues en precio son imbatibles en fin pues nada esos han sido mis favoritos de este año decirme abajo cuáles han sido los vuestros qué es lo que más os ha gustado de lo que habéis comprado que me recomendáis y cuál es vuestra wishlist para el año que viene porque yo de momento yo wishlist no tengo ninguna aparte de esa pluma maravillosa que no sé si conseguiré en algún momento espero que os haya gustado os dejo abajo redes sociales los dejo discos los dejo ustedes os dejo instagram nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana hasta luego no 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 ¡Gracias!